Leanstick es un producto y una aplicación. El producto consiste en una pegatina que va integrada con un chip geolocalizador. Esta pegatina puede adherirse a todo tipo de superficies y puede geolocalizar aquel objeto al que hemos adherido dicha pegatina. Cuando nos hemos registrado en la aplicación y entremos, vamos a encontrar una primera pestaña que es el escáner. Aquí vamos a escanear cada pegatina y le vamos a poner el nombre que deseemos. Después podemos encontrar el historial. En el historial veremos registradas todas nuestras pegatinas con sus nombres. Ya pueden ser las llaves, el móvil o cualquier cosa que deseemos. En cuanto al público objetivo encontramos que es útil para cualquier tipo de persona. Las actividades claves de Leanstick. La principal es la creación de la pegatina. Luego tenemos el desarrollo de la app y el sistema informático que tiene la pegatina. Sobre los recursos clave podríamos hablar de los recursos financieros que están de inversión privada. A nivel logístico están nosotros, el equipo de Leanstick, los programadores encargados de la aplicación y ya sea del control de la geolocalización de las pegatinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!